Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo mod que le va a encantar a todos aquellos amantes de Zelda O incluso a aquellos que a los que no les guste Zelda pero le interese poner cosas nuevas en Minecraft que la verdad son bastante interesantes Así que bueno se llama Zelda Sword Skills funciona con Forge así que no olvides descargarlo e instalarlo Y antes de empezar con el mod yo quiero decir que no he jugado demasiado a Zelda ¿vale? Lo jugué cuando era pequeño y tal pero nunca he sido en plan el frikismo de Zelda He sido friki de muchas otras cosas pero no de Zelda así que perdonadme si hay algunas cosas de las que explico mal ¿no? Así que bueno pues empezamos con el mod para empezar aquí tenemos espadas un montón de espadas Incluso un pedestal como estáis viendo el Sword Pedestal y perdón por el sonido del portal que lo tengo por ahí que lo he hecho yo Pero bueno la cosa es enseñaros primero las espadas y después ya os contaré porque tengo un portal por ahí Bueno la cosa es que pues todas estas espadas son espadas que vamos a conseguir excepto esta que está la de diamante que la he puesto ahí porque he querido Pero bueno la cosa es que para poder conseguir estas espadas tendremos que coger la del pedestal y para coger la del pedestal pues vamos a necesitar estos tres colgantes ¿no? Uno sería el del coraje, otro sería el del poder y otro sería el de la sabiduría ¿Cómo encontramos estos tres colgantes? Pues en sitios como este, en sitios como este que nos encontraremos y cuya puerta tendremos que conseguir abrir gracias a unas llaves que también encontraremos en otros sitios Y pues nada, cogeríamos cosas de este cofre y entre las cosas que podríamos encontrar pues estaría esto ¿no? Sería el pendiente del coraje o podría estar el de la sabiduría o bueno cualquiera ¿no? Y aparte encontraremos muchos otros objetos como los que ya os acabo de enseñar Ay a ver si puedo salir, bueno mira antes de nada esto como suena muy alto lo voy a quitar y después lo vuelvo a abrir el Ay pero déjame salir ahora Bueno la cosa es que no va a ser tan fácil entrar en estas torres que se van a generar automáticamente en cualquier bioma casi Incluso, bueno se genera en jungla, se genera en bosque, se genera en océano, se genera en desierto, se genera en pradera Prácticamente en cualquier bioma, aunque también según en que bioma se encuentren pues tendrá un objeto u otro ¿no? Por ejemplo el colgante este pues se encontrará en el del desierto, habrá otro que se encontrará en el del bioma de agua Que sería, me parece que era el de la sabiduría Y este otro del poder no recuerdo muy bien si era en el de jungla o era en el del nether Porque en el nether también se van a generar este tipo de torres Y como ya digo no se pueden abrir a no ser que tengamos la llave de esta puerta Porque esta piedra no es sandstone sino es secret stone En este caso cuando lo pongamos pues va a estar así como una piedra normal Pero si miramos en el inventario del creativo vamos a ver que tiene diferentes estilos ¿no? Por ejemplo esta sería la, bueno la que se parece a sandstone Esta sería la de nether brick, esta sería la de brick normal La de, bueno, la de mossy stone, etc. ¿no? Tenemos también, bueno en bioma nevado también tenemos algunos que están, bueno con forma de hielo y de nieve y tal Y bueno la cosa es que todo esto está bastante bien, está muy chulo chicos Pero como ya os digo primero tendré que encontrar llave ¿Y cómo encontramos llave? Bueno todavía no ha pasado la espada, os quería explicar la espada Pero es que antes de llegar a la espada hay que hacer un cierto, bueno un cierto número de pasos antes de poder llegar ¿no? Por otro lado para poder llegar a las llaves tendremos que fijarnos en cosas como esta ¿vale? Mientras vamos mirando vamos a ir encontrando lugares secretos como este En el que encontraremos cofres ¿vale? Cofres normales como este y cofres que estarán pues como, como se, como se dice Si, bloqueados ¿no? Located chests son cofres bloqueados Y para poder abrir los cofres bloqueados cuando estemos en survival Pues necesitaremos estas llaves que encontraremos aquí que son las small keys ¿no? Así que bueno en estos cofres bloqueados pues podremos encontrar entre otras cosas espadas rotas Podremos encontrar los name tag también, otras llaves, bueno botella de encantamiento E incluso las llaves para poder abrir esas puertas ¿no? También, bueno he marcado unas cuantas por ejemplo Allí también tenemos algún, bueno algún sitio secreto con cofres y tal Pero si hubiera algún problema de renderización por ejemplo allí No sé si veis todos aquellos cuadraditos que tenemos allí Pues todos esos cuadraditos son sitios donde va a haber un cofre Así que fijaos todos los que se van a crear, bueno realmente son muchísimos ¿no? Ya veis lo que se han creado aquí en esta parte, la verdad es que son bastantes Y bueno por otro lado pues eso tendremos que conseguir las llaves Tendremos que ir recogiendo los objetos que vamos a encontrar en estos lugares Y una vez que tengamos los tres pendientes los pondremos aquí Bueno tres pendientes no, colgantes mejor dicho, no me quiero equivocar Pues como ya digo los pondremos aquí en esta parte Uno arriba, otro en un lado y otro en el otro lugar Y perdón por el ruido, creo que tengo el sonido No, no tengo el sonido alto pero suena demasiado alto, lo siento Es así el mod Y conseguiremos la espada, en este caso sería la Master Sword Aunque la Master Sword que vamos a conseguir solo hace 9 de daño Y podremos ir mejorándola hasta conseguir una que haga 15 de daño En este caso pues creo que en esta versión del mod no se puede mejorar Porque ya he estado probando algunas cosillas y no me han salido Aunque no puedo descartarlo porque seguramente algo me habré dejado Así que yo explicaré más o menos como he entendido que se puede mejorar Ahora mismo no, ahora mismo la voy a dejar aquí Y bueno pues una vez que ya hayamos conseguido desbloquear el pedestal Podremos coger la espada y ponerla todas las veces que nosotros queramos Así que en este caso la vuelvo a dejar Y también podemos hacer lo siguiente, una vez que esté desbloqueado Podremos picar el pedestal y con este pedestal picado Podremos hacer otros pedestales usando bloques de cuarzo Así con un pedestal podemos hacer 3 Y podemos poner todos los pedestales que nosotros queramos ya desbloqueados en cualquier lugar Bueno, aquí tenemos todos los tipos de espadas Este sería la Kokiri Sword, también la encontraríamos en un pedestal muy seguramente La Ordon Sword, la High Hands Knife, el Vigoron Sword, Tempered Sword, Golden Sword, Master Sword Que sería la de 9 que os he enseñado antes Y después la True Master Sword que haría 15 También pues esta por ejemplo se puede llegar a romper Y daría esto que solo hace 2 de daño Sería esto, fijaos, es una espada pues rota No es otra cosa que una espada rota Y esta y esta también Una vez que se hayan roto pues no tienen reparación No se puede hacer nada con ella excepto pues guardarla si queremos Pero nada de nada, no podemos volver a recuperar la espada original También como ya os habréis fijado tenemos estas llamas Estas llamas que nos van a servir para multitud de cosas Y estas 3 como veis están en gris ¿Por qué están en gris? Porque ya las he utilizado Y una vez que las utilizas para X cosas que ya os enseñaré Pues se quedan sin color, se quedan sin color y no sirven para nada Por cierto esto no quema en Survival ¿Vale chicos? Así que no les tengáis miedo a estas llamas que no queman También por ejemplo, bueno por aquí tenemos las llamas Esto es algo que tenía yo por aquí Tenemos estas jarras ¿Vale? Estas jarras que son jarras de cerámica Que podremos hacer, podremos crearla, podemos craftearla Yo os enseñaré el crafteo luego Y pues podemos romperlas, pues por ejemplo dándoles un puñetazo Bueno en este caso en Survival, voy a ponérmelo en Survival Perfecto, le doy, no, con puñetazos va a ser que no Va a ser con una espada Un momentín, que voy a coger la espada Y os lo voy a enseñar A ver, ahí, perfecto chicos Bueno, las puedo romper y van a aparecer cosas ¿Vale? Van a aparecer por ejemplo la de Kunut que tenemos por aquí Aquí nada, aquí nada, aquí nada Pero bueno, siempre que rompamos alguna Pues tiene un porcentaje de posibilidades De que salga pues una esmeralda, una poción, etc Ya veréis también luego todo lo que puede llegar a salir Pero bueno, también tenemos Es que tenemos muchísimas cosas Y no sé por dónde seguir Es que son tantas Yo, bueno, no sé Igual os aburrí de que siga hablando Y hablando, y hablando, y hablando, y hablando Pero es que, pues como ya os digo Son muchas cosas Y si no lo digo pues rápido Se alarga muchísimo el vídeo Por eso siempre lo hago así Y algunas veces, pues yo siento que Igual os podéis incluso perder en la conversación Porque no he parado de hablar No, lo hago bastante rápido Pero bueno, siempre y cuando vosotros me lo digáis en los comentarios Yo intentaré hacer pausas en los siguientes vídeos Y nada, es una forma que tengo de mejorar cada vez más Al hacer mis vídeos, ¿no? Bueno, antes de empezar aquí Antes de seguir por aquí Voy a terminar esta pequeña ronda Esta pequeña vuelta que estoy dando por aquí Y después, pues pasaré a una cosilla que os quiero enseñar Que está aquí Y otra cosilla que está, pues, por aquí abajo, ¿no? Por un lado tenemos el Magic Mirror El Magic Mirror cuando lo cogemos Esto me lo voy a quitar ya Porque ahora mismo no me va a hacer falta La Master Sword Venga, me la voy a dejar Nos vamos a venir a un boquete, ¿vale? Vamos a hacer un boquete por aquí, por ejemplo Y vamos a venirnos muy profundo Vamos a irnos muy profundo Bueno, fijaos que aquí Ya mirando me he encontrado esto Y aquí, pues, fijaos Algunas flechas Estas todavía no las he enseñado Así que no las voy a explicar todavía Y, por ejemplo Bueno, aquí vale, ¿no? Vamos a utilizar el espejo, ¿vale? El espejo que lo tengo en la mano ahora mismo Y le voy a dar clic derecho para que se active Como veis, se va a ir poniendo cada vez más blanco Y cuando esté en este estado Y deje de pulsar clic derecho Pues, vale No lo dejéis demasiado tiempo Porque si no, deja de funcionar Y... Ahora Dejamos de pulsarlo Y como veis Me ha devuelto justamente A la entrada de la mina A la que he entrado Lo que va a hacer, básicamente Este espejo Es devolvernos al último lugar Con cielo abierto Que haya Anteriormente A lo que nosotros A donde nosotros hemos ido, ¿no? Por ejemplo Si nosotros siguiéramos la mina Pues, no sé Vamos a poner Mil bloques hacia allá Y pulsáramos El espejo No nos va a llevar Justamente A la parte superior De donde estamos Sino que nos va a llevar Justamente Aquí a esta entrada Porque es la última vez Que hemos visto El cielo Antes de entrar en la mina Cosa que está Bastante chula Esto es algo que Bueno, pues Es un objeto Que no he visto En ningún otro mod Por lo tanto Puedo decir Que es muy 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 original Está bastante bien, chicos Aquí también tenemos La Rockfeeder Que no sé si lo he pronunciado bien Rockfeeder Y... Pues bueno Lo que va a hacer es Ayudarnos a saltar más Va a ayudarnos en... Bueno Va a permitirnos saltar El doble O el triple Incluso A ver Son dos Sí Yo creo que dos Dos Y además Como veis Vamos a caer muy lentamente Como si fuéramos Un pollo y tal Y nos va a anular Totalmente El daño por caída ¿No? Así que Es otro objeto Que también está Bastante bien Que no es del todo original Porque ya hay Muchísimas cosas En otros mods Que también hacen lo mismo Pero que Pues está Bastante bien también ¿No? Por otro lado Tenemos el How... Howkay Howkay Bueno Como se llame La cosa es Una máscara ¿Vale? Que nos la podemos colocar Como podéis ver Me la acabo de colocar En el inventario Y lo que va a permitir Es apuntar Más rápidamente Voy a Cogerme Un arquillo Por ejemplo Uno de los arcos Que añade este mod Y os voy a enseñar Que por ejemplo A ver Vamos a venir para acá Y vais a ver Que bueno Pues apunta Más rápidamente Tampoco se nota demasiado No se nota mucho Pero Sí Y también Pues no sé si Es cosa de este arco O cosa de la máscara Pero creo que Dispara más lejos Vamos a mirarlo No Más o menos Igual Tampoco que se note demasiado Yo estoy diciendo esto Porque es lo que he leído En el post oficial Pero ahora que lo estoy Mirando Pues tampoco Me parece que Que mejore mucho Así que Bueno Vamos a dejar esto En incógnita Por ahora También tenemos Estos cristales ¿Vale? Son cristales espirituales Y bueno Pues podemos utilizar Estos cristales En las llamas Que os he enseñado antes Por ejemplo Vamos a utilizarlos Ya habéis visto Que son tres tipos de colores Aparte del blanco Y el blanco Es el que nos vamos a poder Encontrar habitualmente Por ejemplo El blanco Pues no lo encontraremos En aquellos agujerillos Que os he enseñado Como por ejemplo Aquel O aquel O aquel O aquel Que está por allí O en los muchos otros Que podemos ver Pues por aquí debajo Y pues bueno Me pongo en survival Voy a ponerme en survival Y voy a darle click Izquierdo Al fuego Para que veáis Como voy a coger El El poder de esta llama Vale ya El poder de esta llama Jeje Y he conseguido Un cristal Verde ¿Vale? Es el farón Es wine Y Lo que Bueno Lo que supuestamente hace Aunque hasta ahora No he conseguido Descifrar su funcionamiento Es llevarnos A Bueno Una localización Que hayamos marcado Previamente ¿No? Por ejemplo Si yo marcara No se si es con click izquierdo O click derecho Seguramente click derecho Bueno Eso ¿No? Le he dado click derecho Suena ese Y Pues Ya no se si Volverá a funcionar Porque si le vuelvo a dar click derecho Pues eso No No hace nada No hace nada Pero se supone que hace algo Así que si vosotros sabéis Que es lo que hace Me lo podéis decir En los comentarios Y Pues yo Ya Lo pondré Una notita Aquí arriba Agradeciéndose También a la primera persona Que me lo haya comentado ¿No? Voy a coger A ver Voy a ponerme Game Mode 1 de nuevo Y voy a coger Los otros cristales Por ejemplo El de fuego El de Agua Sería Narius Love Y Pues bueno El de fuego Lo que va a hacer Para empezar Voy a ponerme Aquí algún Algún mob No sé Algo que no se muera A la luz Sería una araña Por ejemplo ¿Dónde hay una araña? ¿Dónde tenemos la araña? Vale, aquí por ejemplo Y la voy a colocar Por aquí Un poquito lejos Que no quiero cargarme tampoco Algunas cosas que tengo ahí Porque ya creo que me he cargado Algunas cosillas Ya os la enseñaré Como Y pues bueno Aquí por ejemplo Click derecho Para que Se supone que haga algo No hace nada Pero si lo dejamos pulsado Lo siento por la musiquita Pero Es así Lo dejamos pulsado Y lo dejamos de pulsar Y Causa una explosión La cosa es que Cuando estemos en survival Va a ir reduciéndose Lo que es El Bueno Los usos ¿No? Se van a reducir los usos Y creo que tenía 250 Si no me equivoco O cosas así ¿No? Y por otro lado Tenemos el Narius Love Que nos da Invulnerabilidad Temporalmente O sea No nos van a poder Hacer daño Nada Pero Eso sí Se va a ir Va a ir consumiendo El hambre ¿Vale? Cuando se quede sin hambre Pues Va a desaparecer La invulnerabilidad Y además Vamos a tener Un hambre de la leche Por lo tanto Bueno Pues Es un poquito Troleante ¿No? Porque igual Nos quita el daño Que nos puedan hacer En un momento Pero después Si no tenemos comida La hemos cagado Así que Bueno Esto es lo que hacen Estos cristales Voy a quitarme la araña No sé si quitarmela Porque igual la uso más tarde Y Bueno bueno Me la voy a poner aquí Me la voy a poner aquí Y vamos a venirnos Para acá Creo que esto ya lo he visto Perfecto Así que Lo que me quedan Son las puertas ¿Vale? Sí Esto era justamente Lo que Lo que he perdido ¿Vale? Las llaves Porque antes Utilicé el cristal este Justamente aquí Sin darme cuenta Y rompí Los marcos Así que No voy a enseñar Estas llaves Pero bueno Estas son iguales Vamos a encontrar llaves Para todas las puertas Y cada llave Pues abre su puerta ¿No? Le doy clic derecho Y se abre Pero bueno Lo que es el abrir Lo que es la apertura Lo que hace es que desaparezca Porque estas puertas son realmente bloques Como veis Son un bloque completo Y si le damos clic derecho Pues sale algo bastante bugueante Que es Fijaos Que cosa más rara Pero bueno Esto lo vamos a dejar Como que No ha pasado nada Esto solo pasará en creativo Así que Nada de nada Y Y bueno Pues aquí tenemos Una llave Que es la Skeleton Key Que lo que va a hacer Es abrir cualquier tipo de llave Aunque bueno Como ya veis También se consume ¿No? Y creo Si no me equivoco Que también abre Los cofres Los cofres estos Bloqueados Así que voy a ponerme En survival Y Si Perfecto Abre los cofres bloqueados Y los convierte En cofres normales Para que podamos Coger todo lo que haya Dentro Y esta Pues me parece a mi Que también hace lo mismo También se gastará No estoy muy seguro Pero Prácticamente Si Aquí tengo un cofre bloqueado Creo que es este Perfecto Y si me pongo en survival Y le doy Si Oh no Ey No se gasta No se gasta con los cofres bloqueados Chicos Bueno pues Ya sabéis Con esto Tenéis una Llave para los cofres Infinita Y una llave para cualquier Puerta También aparte Está bastante bien No sabía yo esto Pensaba que se iba Que se iba a gotar Bueno aquí tenéis todas las puertas Que ya la habéis visto aquí Y Vamos a las armaduras ¿Vale? Son tres tipos de armaduras Aunque Estos tres tipos Pues se forman a partir de Bueno Estos dos Se forman a partir de esta ¿No? Esta ¿Cómo podemos conseguirla? Pues Tradeando con aldeanos ¿Vale? Esto era una de las cosas Que quería dejarme para después Y es que Si nos vamos a algún aldeano De vez en cuando Nos encontraremos alguno Que Nos saca el intercambio ¿Vale? Por ejemplo Este nos cobra Diez esmeraldas Para conseguir un Kokiri trousers Que Bueno pues sería El pantalón Normal De Link Aquí tenemos Las Kokiri boots Que También nos cobra Diez esmeraldas Para Para conseguirlas Dios mío Que 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 Y por otro lado Tenemos La Túnica ¿Vale? La túnica Es realmente Lo que Bueno lo que tiene el poder ¿No? Lo que tiene el poder de Hacer cualquier Cosa Eso ya lo veremos después Pero Por ejemplo Esta No No hace nada Esta no hace nada Pero podemos tintarla Para que haga Algunas Otras cosas Por ejemplo Vamos a irnos para acá Y vais a ver Que Pues por ejemplo Esta Este casco No No hace nada El crafteo sería Con un casco verde Más una rose bed Que es bueno Sería el tinte rojo La túnica Que sería la Goron Tunic La túnica Echa por Escalas de Dodongo O bueno Escalas No ¿Cómo es escalas? Bueno escalas ¿Qué es escalas? No sé No tengo ni idea Bueno lo que hace Es permitirnos No quemarnos Frente al fuego ¿Vale? Entonces Ni la lava Ni el fuego Nos va a hacer daño Cuando llevemos Esta túnica Y está Bastante bien También nos la vamos a poder encontrar Bueno No sé si ella O parte de ella O alguna de estas dos partes Dentro del nether Dentro de alguna de las torres Que nos vamos a encontrar En el nether Por lo tanto Está bastante Está bastante bien ¿No? Y por otro lado Tenemos esta otra Cuyo poder Pues reside de nuevo También en La Bueno La parte de la pechera Y Pues lo que va a permitir Es que respiremos Bajo el agua Cuando la llevemos ¿No? Esto pues ya sabéis El tinte es así Y Pues este No tiene crafteo También nos lo encontramos En Torres que estén Bajo el agua ¿Vale? Bajo el agua Bajo el agua Bajo el agua